Porque Kimberly Loaiza abre su OnlyFans Pues miren, antes de que empiecen con cualquier cosa Ay pinche, ah porque ya, ahorita me va Ay, sí, 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 por eso dije Entonces, antes de que empiecen Ay, 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 tú por qué andas hablando Tú mejor cállate, deja vivir en paz Y que no sé qué Sí, Kimberly Loaiza abrió un OnlyFans En broma, en broma Sus fotos no fueron nada de broma, eso está claro Pero qué buen coraje le sacó al JD Cuando vio las fotos de Kimberly Loaiza Porque resulta que mi querida Kimberly Loaiza dijo Pues vamos a ver, vamos a subirle una rayita A las bromas que le ando haciendo al Juan de Dios Pantoja Y vamos a abrir un OnlyFans Y pues que le pide la ayuda al maquillista Que tienen actualmente, que se me fue su nombre ¿Johan? No, creo que sí se llama así Y a Cecia Y pues ya le dicen, ¿saben qué? Ayúdenme a arreglarme y tómenme unas fotos Para abrir la página, chalala, chalala Y ver qué hace JD Pues ahí está la Kimberly Loaiza De colegiala, tú y tan No, 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 pero Tiene una, eso sí les voy a decir Tiene unas fotosas de la Kimberly Loaiza Que neta, yo creo que sí se anda haciendo Más millonaria todavía Si sube esas fotos, ¿eh? Porque acá mira, de faldita y todo Y qué libro por atrás de De las pompillas Pero según yo con el OnlyFans Ya tendrías que enseñar bien No, pues es que hay distintos públicos Ya ves que las que dicen que tienen ahí Que nada más de puros pies Ándale Está medio, eso sí me puedo meter Para abrirlo Mira, vamos a, de aquí sale De aquí sale De aquí sale algo Y bueno, el punto es que mi querida Kimberly Loaiza Se divirtió haciendo esta broma Sus fotos, muy buenas fotos Muy sexy, muy todo Y pues que al Juan de Dios casi le da el infarto Y ya después, obviamente Como todo Después de que supo que Primero ahí le dio como el corajillo Y ya cuando supo que era broma Ya hasta él mismo puso Uy, no Con esta colegial así me pongo a estudiar Y no sé qué tan Ya sabes qué Sacan su lado Pues qué bueno porque recientemente Dije pues Pues qué bueno Porque recientemente Juan de Dios Pantoja Le hizo una broma De que una fan Le dio una tanga Y lo invitó a su cuarto de hotel Y que no sé qué Y pues ya le tocaba A Kimberly regresarle la La bromita Yo creo que por eso lo hizo Pero la verdad Muy bien por Kimberly Loaiza Yo creo que Todos sus fans han de haber dicho Hombres obviamente Han de haber dicho No mija Si abre la mira estarías Del top 10 ¿No? Ahí en OnlyFans Pero bueno Ustedes aquí en los comentarios Nos pueden dejar saber su bonita opinión ¿Qué opinan de que Kimberly Loaiza Ha hecho pues esta bonita Broma a Juan de Dios Pantoja Y si debería abrir su OnlyFans Yo Yo digo que si debería de abrirlo Pero ustedes ahí en los comentarios Ay no pues quién sabe Porque ella también ya es mamá Pues Y luego la van a reconocer Por eso y le va a dar pena Bueno pues sí Yo digo que ni es necesario Ella ya tiene muchos negocios Ya Ya ella ya es una empresaria Pero bueno Fin de la nota Chimino Cortés